Una madre decidió abandonar a una bebé con días de nacida, dentro de la catedral Nuestra Señora del Carmen en Cartago. La mujer dejó una nota a la par de la bebita en la que indicaba que no puede cuidarla, por lo que renuncia a sus derechos. En la nota escrita a mano, finaliza indicando, no me culpen, Dios me perdonará. El hallazgo lo hizo el sacristán que de inmediato dio aviso al cura párroco de la iglesia y de las autoridades. Me informan, estaba yo en la oficina parroquial atendiendo a una persona, me informan que hay una niña abandonada aquí en la iglesia, de inmediato procedo a desplazarme acá. Y encontramos ya a la niña en la sacristía, ya se le estaba atendiendo. Se había llamado ya a Fuerza Pública y a Cruz Roja, quienes proceden a la valoración, inmediatamente se personaron al lugar, proceden a la valoración y a traerla al hospital. Y bueno, de mi parte a poner la denuncia respectiva, lo IJ, para que proceda lo que deba proceder. Es doloroso y justamente que no podemos centrar nosotros en juicios, hay que dejárselo a la misericordia de Dios, pero sí ciertamente doloroso. La bebé está en buenas condiciones de salud, junto a ella estaban unos juguetes, una cobija y la carta. Socorristas la atendieron y se encargaron de su traslado al hospital Max Peralta, en buenas condiciones de salud. En la escena, primeramente lo que el despacho fue por una menor que encuentran aparentemente abandonada en la catedral en Cartago. Una vez que llegamos a la escena, la abordamos, es una menor recién nacida, aparentemente de horas podría ser. Está consciente, la niña está bastante alerta. En las primeras evaluaciones se ve bien, ventilando bien, lógicamente bien. Únicamente nos inquieta un poco verla un poquito con las extremidades moraditas, pero podría ser por el frío únicamente. Por lo mismo decidimos tomar, tomamos la decisión de trasladar la empleada. Tras una valoración, la niñita fue entregada al Patronato Nacional de la Infancia, para que tome las acciones en el caso. Tras una valoración, la niñita fue entregada al Patronato Nacional de la Infancia.